En la cuenta anual entregada en la sede de Concepción y Chillán, el rector Héctor Gaete definió los pilares esenciales que definen a la institución. La Universidad del Bío Bío es inclusiva por origen, es integradora por misión y es regional por vocación. Hacemos universidad para el país y el mundo desde la región del Bío Bío. Estamos comprometidos con los territorios y su gente en busca de un desarrollo más equilibrado y armónico, más justo y más competitivo a nivel nacional e internacional. Queremos ser siempre una solución de calidad a los asuntos regionales, un espacio de encuentro en el cual el ciudadano, nuestras autoridades legítimamente constituidas, nuestros líderes sociales, estudiantiles, vecinales, políticos, intelectuales, gremiales, sindicales y empresariales puedan apoyarse sintiendo con orgullo que la Universidad del Bío Bío les es propia y cercana, acogedora y eficiente, socialmente responsable, respetuosa de las personas, de todas las ideas, de todos los credos, de la diversidad natural y propia de una comunidad articulada en torno y comprometida con la democracia. Refiriéndose a la educación superior en Chile, fue crítico al calificarla como un sistema altamente desregulado. A nosotros nos preocupan los signos de desajuste en el modelo de educación imperante, baja tasa de confianza derivada de abusos manifiestos, incumplimiento de la ley que prohíbe el lucro, escasa capacidad de supervisión y control, imposibilidad de garantizar a las personas derechos y calidad de las ofertas académicas, entre otras fallas de un sistema altamente desregulado. Destacó los avances significativos como son la consolidación de la renovación curricular, la creación de dos nuevas carreras, Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Química, con un nuevo sentido ambientalista. La modularización de las asignaturas de ciencia básica, la adjudicación de nuevos convenios de desempeño relacionados con la vinculación con la enseñanza media y la técnica profesional y en concordancia con los actuales demandas del mundo laboral. El programa de educación superior regional, entre otros avances trascendentes, que se han constituido en hitos importantes para otras universidades chilenas y extranjeras. El gobernador de Ñuble, Eduardo Durán Salinas, valoró la cuenta y el permanente aporte de la Universidad del Bío Bío a la provincia y la región. Una universidad comprometida con la cosa pública, y en eso lo vemos reflejado en nuestro trabajo, porque la gobernación provincial de Ñuble mantiene estrechos lazos con la Universidad del Bío Bío en trabajos que llevamos en conjunto para mejorar la calidad de vida en la provincia de Ñuble y también para desplazarnos y también desenvolvernos en lo que es el contexto regional. La suma de todos los esfuerzos han dado sus frutos en resultados concretos. La UVB está entre las seis primeras a nivel nacional en la calidad de la docencia de pregrado. Es la universidad estatal regional más grande del sur de Chile, acreditada en investigación, registrando 143 publicaciones de alto nivel científico, 107 de ellas indizadas en ISI, 24 en el índice Cielo, 19 proyectos Fondese y 43 proyectos de investigación interno, lo que implica una inversión de 1.273 millones de pesos en innovación y desarrollo. Son algunos de los logros alcanzados por la Universidad del Bío Bío. Desde enero de este año, se trabaja en la postulación a una tercera acreditación institucional, ante lo cual el rector Héctor Caete llamó a la comunidad universitaria a asumir un nuevo desafío de bien común.